Y continuamos hablando acerca de las procesiones, precisamente la reseña de Jesús Nazareno de la Merced recorre las calles y avenidas del Centro Histórico. Este martesanto en que se desarrolla el tradicional cortejo procesional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced, de la parroquia del mismo nombre ubicada acá en la zona 1 capitalina. Este día esta procesión es muy característica del martesanto, puesto que le acompaña a los fieles quienes se depositan a flores al paso de este Nazareno que se recorrerá también el próximo Viernes Santo estas calles. También podemos observar una cantidad de personas, el comercio se ha aglomerado en este sector para poder ofrecer estas flores que posterior serán colocadas en el anda de Jesús Nazareno de la Merced. Según el martesanto más en este año 2024, Jesús Nazareno de la Merced recorre nuevamente las calles. Sí, hay que sonreír porque Jesús de la Merced ha vuelto a salir, decían las abuelitas, en este cortejo que es alegre, podríamos decir, pero a la vez es solemne. Y es alegre porque esos agradecimientos, esas peticiones y esas oraciones se ven transformados en ramos de rosas, que son los que los devotos y las devotas colocan a los pies de Jesús de la Merced y la Santísima Irgen de Dolores desde las 7 de la mañana de este martesanto. Eduardo, es muy característico de esta procesión y podemos observarlo en pantalla, como las personas lanzan estas flores al anda que porta esta consagrada imagen. ¿Cuál es la mecánica que ustedes siguen? Porque creo que llega un momento en donde el peso de las mismas puede provocar también un peso bastante fuerte para los que van cargando. Es correcto, precisamente donde se encuentran ubicadas las cámaras de nuestros amigos de TN23, podrán ver ustedes cómo los carretones ingresan en la parte de abajo y es allí donde se realiza esta labor de sacar las flores que los devotos han colocado. Y una pregunta que alguien podrá hacer es, bueno, ¿y las flores las tiran o qué hacen con ellas? Estas flores son donadas a diferentes instituciones y muchas parroquias aledañas a la Merced que las utilizan para el altar del Santísimo el día jueves santo. Es decir, estas flores que fueron donadas para Jesús de la Merced van hacia el monumento que se utiliza en ese jueves eucarístico. Precisamente estamos observando en este momento cómo ingresa este carretón por debajo del anda procesional, en donde están de una u otra manera descargando los arreglos florales y los ramos de flores que han colocado a Jesús de la Merced con el propósito, como decía Eduardo, de poder preservarlas. No solamente porque van a ir destinadas a las iglesias en donde se realizará el monumento el próximo jueves santo, sino también porque es una ofrenda por parte de la gente para esta consagrada imagen. Eduardo, te agradecemos mucho la invitación para que puedan unirse también en Viernes Santo. Sí, la invitación es para que nos acompañen en el próximo Viernes Santo, 29 de marzo, la salida es a las 2 de la mañana, la entrada a las 2.30. En esa madrugada, amigos de TN23 y amigos de Alba Visión y Canales Nacionales, esa madrugada histórica con Jesús, no hay ventas, no hay bulla, únicamente las oraciones de esas filas de cucuruchos y de botas que acompañan a Jesús desde la madrugada hasta el ocaso a las 2.30 de la tarde. Muchísimas gracias, Eduardo. Es el panorama que se vive en el Centro Histórico, en este Martes Santo de Jesús Nazareno de la Merced. Ustedes podían observar la cantidad de flores que ha adornado hasta esta hora esta anda procesional.